Estamos en un cuadrilátero, donde va a haber mi latido para que llegue a su cabeza entero ¡Silencio, por favor! Estos quieren volar, está el micrófono pillando silencio y yo los voy a callar ¡No, silencio! Estás perdido Pachos son muchos los llamados, pero pocos los he escogido Pocos buenos, pero estás perdido Se ha tocado contra mí, amigo Yo sin la vulnerancia, porque tu ojo has perdido Creo que no sea buena en las compras El silencio ha mandado tirando salco Por eso la gente no te va a hacer ropa Entran a las otras, que pueda ser buena en las compras ¡No, silencio, silencio! ¡No, silencio! La verdad que no comenta, en el privado te manda mierda, es real desde los noventas. A mí te abrigo, yo complico, te refugio, no hables del dilencio si manejo el interludio. Esto, los manejo, no me acomplejo, después te doy consejos para quien a los que repudio. Yo veo a otros raperos con el rap que tiran y me asustan, dicen que hay competidores favoritos, los favoritos es rapear contra mí, eso sí que me gusta, a la vez me disgusta, porque me doy miedo como en sí. Quiere encarar, pero mi equipo lo encara y me dice oso, una cosa es el conocido pendejo y otra cosa es el famoso. Te la dejo ahí para que puedas aprender, me hablan del ano veinte y tiene veinte, ¿quién lo puede entender? Te la dejo ahí para que te trapeamos mal, la gente no te conoce ni raro, no te conoce ni tu mamá. Te la dejo ahí para que puedas aprender, te la dejo ahí para que puedas aprender. Te la dejo ahí para que puedas aprender, te la dejo ahí para que puedas aprender, te la dejo ahí para que puedas aprender. Te la dejo ahí para que puedas aprender, te la dejo ahí para que puedas aprender, te la dejo ahí para que puedas aprender.